Cámara ya A ver, vámonos a En línea A Norteamérica, güey Chinga su madre ¿Cuántos impostores? Dos, ¿no? A ver, güey, dice Región Norteamérica Va al código, ¿eh? Región Norteamérica Cámara Norteamérica, güey, es Salud, güey A ver O sea, le puede subir Ocupo A ver, ¿qué onda? Entonces déjame ver cómo se ve mi stream, güey Porque no Debo leer comentarios y todo el pedo ¿Ya la crees, güey? Cámara ¿Se ven quién es? Ay, eh Sadboy, bienvenido al directo, ¿cómo estás? Cámara, Región Norteamérica, güey Ah, mira, ahí llegó el Sammy ¿Qué onda, Sammy? Ya la creé, güey Región Norteamérica Ahí está el código en Discord No, ese no es Ken Kaneki Se me lo muestra sin nombre Cámara, échale ¿Quién dice que se llama? Otaku Boy ¿Qué pedo? Segué A ver Somos seis Ken Kaneki, sí, güey ¿Soy el de blanco? Soy el de blanco ¿Tú cuál eres, churros? El Funosite Faltan cinco, güey Ahí entra otra vez Es en vain Cámara, ya otra vez El Ruflet ¿Estás ya al inicio? ¿Qué onda, bro? ¿Ya al inicio, güey? A ver, güey Vamos a iniciar la ching su madre A ver Cámara, a ver Vámonos ¿Qué onda, Squally? Este, yo creo que ya Después de esta partida Somos siete Se va a acabar rápido Eh, güey ¿Qué pedo? ¿Por qué entramos sin luz? No mames Güey, tenía tarea Ahí en mi WhatsApp Publique que me tirara amparo Descárgalo, güey Güey, no mames ¿A quién mató? A A ¿Fue a arreglar la luz ese, güey? Este es Norteamérica ¿Norteamérica? Sí, güey ¿El verde? ¿Cuál es, güey? Yo entré a YouTube Y entré a la partida Puta madre O sea, el hacker es el impostor, güey A ver El verde es Memo, ¿no? El Naranja es Churros Minor Vamos a sacar al Al morado, güey Chinga su madre Es que Luego, luego El morado, güey Empezó a decir No, es que ya Dame el Discord Del Minor Ahorita se lo pasó, güey ¿Entraste tú, Megadono? ¿O no? Adiós, baboso Ve, güey, si era Si era, güey, si era Vámonos Vámonos Todos juntos, güey Electricidad Todos juntos, electricidad Hola, Rob Bienvenido al directo, bro ¿Cómo estás? Todos juntos, electricidad, güey Jálense Esto no va a funcionar así A huevo, ya Ya la arreglaron Güey, es el morado Yo ni sabía que era el pinche morado, güey Vámonos A ver A ver ¿Qué tranza? No, güey Pues se ve Ahí en el directo ¿Qué hago? O créanlo ustedes Y me pasan el código Por Discord, güey Nada más Pero créanlo ustedes Pues por eso, güey Créanlo ustedes Y cuando pasan el código Yo muteo la pantalla Bueno, la La oculto Y ya, güey Ah, Simón Ya nada más le inician No, pues Yo ya la creo Simón, yo ahorita ya Nada más fungamos al último Y ya A ver Hay que ver ¿Quién es el otro impostor, güey? Yo estoy aquí en la luz, güey Ahí la reú Para mí ¿Qué es el negro, güey? ¿Hora? F F Fsota Si un modo, güey ¿Tú no entraste? ¿Qué pegadolón? ¿Qué pasó quién fue? A ver ¿Qué onda? Estoy el funosite Sí Hay una pelea Bien suculenta En un grupo de fans De Auro Dice Por un men Que no sabe Qué es el sarcasmo Sé, güey A ver Nada más terminan las tareas Y ya A ver Tengo que hacer esto Electricista, perros ¡Ah! ¡Órale, perro! A ver, así Eso ¿Qué sí? ¿Tenemos? Dice Soy Ken Kaneki Me uní a la partida ¡Ah! Ya, ya, ya Este, bro Para estar ahí Necesitas tener Discord Este, no sé si me puedes hablar Por Instagram, güey Y te paso el link Y ya, ahorita Ya nada más te unes a Discord Es que todos estamos en Discord, bro A ver Mi Instagram Sígueme Ay, no lo puse en la descripción Mi Instagram es Rudo-bajo-site Así puedes encontrarme ¡Sí, güey! Así puedes encontrarme ya A ver Veamos Así 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 Vamos a ver Si no se ha enfunado A nadie ¡Ay, no! Ya le iba a dar Ya le iba a dar Antes de que se fue Y sacar esa cosa Dice No mames, rudo Te dije muchas veces Que pasaras el código Güey, no manches Es que íbamos empezando Y ya se estábamos saliendo A ver ¡Cámara, perros! Eso A ver Vamos a ver Vamos a ver si alguien Ya se murió ¡Eh, no mames! ¡Ah, no, cierto, no, güey! Es que ya acaban mis visiones, güey Ya nada más hay que sacar uno Yo voy por el negro, güey ¿Qué dices tú, Memo? Sí, yo también digo Yo también digo que es el negro Yo también digo Yo digo que nos apilemos Deja Deja hablar a Memo, güey ¿Qué dijo? Por cierto, otra cosa Cuando Hacía El promedio Que no tenía Que había muerto Ahí estaba él En el estudio ¿El negro? El negro, entonces Es minor, güey Ah, ya él es Este Gael es Es seguidor mío Dice Rudo soy yo Este Mándale mensaje por Instagram Y te paso el Discord ¿Sale? Simón, güey, hazla Igual en Norteamérica Sí, güey Te dije que lo mandaste por Discord Regresa en un rato Ah, miren Megadolond dice Que ahorita regresa A ver, cámara Ya nada más A ver, qué pedo Sale, pásalo A ver Ingresar código El código El código es Y A X L Y F Ya, güey ¿Quién puede entrar? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está en Discord Voy a poner esta combinación ¿Dónde están los cuernos? ¿Ya quitaron lo de Halloween? ¿Y dónde están los cuernos, güey? Los Había cuernos Espérame Había cuernos, güey He's dead Dice Ya, si van a entrar No usen hacks Dice Halloween, sí, güey Se funaron Pero bien rico Al tipo que no sabía Que es el sarcaso También aporté Mi granilla de arena Para funar Al hipersensible Güey, no están los cuernos Simón, ya dale ¿Cuándo quieras? Para que lo inicie mañana No hay pedo Esperamos Ah, vale Vergamutense A ver Vamos a ver quién es Yo creo Ah, mire Simón, sí tiene mascota A ver Pues vamos acá Ahí está el squally Ah, qué mamada Yo estaba diciendo Vamos a seguir un güey Para que no me maten Y me matan Reportalo, perro Ah, ese güey Es el otro impostor Porque no me reportó ¿O no? Sí, sí Es el otro El Sammy va pasando Puse F Este Pues bueno Vamos a platicar Porque ya me mataron Ay, qué lástima Que no me tocó ¿Dónde? ¿Es el otaku boy? Ah, no Es el de este El ken Y el squally Es norteamérica ¿Verdad? Simón, es norteamérica Sobró ¿Quién era el que murió siempre? Temos que Güey Al 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 Toda ver En En navegación Pero El squally Ya ven que Hay dos cantarías De En navegación Y estaban los motores Y una de ellas Se lleva Y una de ellas Se lleva A ¿Cómo se llama? A Armería Y en el cual Estaba parado Arriba de la alcantarilla ¿Quién? Es ese güey Es ese güey Es ese güey Sí Ah, ya se puso nervioso Bájate para abajo ¡Ese güey! Yo estaba haciendo Las misiones de cafetería Yo fui por Por Armería Fui abajo Hacer una misión En En navegación Mira Si nos sacamos a alguien Podemos perder Squally 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 Votemos a Quarry A Quarry Tú estás parando Alcantarilla Güey Estaba descargando Archivos Eso que tiene que Pero yo No Lo manqué Lo que fuiste tú Güey No mames Es ese güey Ya se mera todo Güey Te estoy diciendo De dónde Vengo Y de hecho Pasé a hablar De ti No mames Que no Es ese güey Pero yo digo Que tú lo pudiste Haber matado Pero por quién votó No me digan nada Güey Díganle al verde Por cuál votar Al que no tiene score Díganle por cuál Están votando Escríbanle No mames No mames Está bien pendejo No mames Es el Squally Güey Es el Squally Y es el Es el Squally Y este ¿Cómo se llama? Ese güey ¿Cómo se llama? A ver ya Tenemos que esperar aquí El Squally Y el verde Güey Y de hecho El verde Salvó a su compa Porque a mí me mató El Squally Ese fue el güey Que me mató Jefe bro Vamos a ver Vamos a seguir Haciendo misiones Faltan un güey No manche Pero pues ni modo Ya de fantasma Es lo único Que uno puede hacer Que mamada Güey Mendoza Ah ¿Qué onda bro? ¿Cómo estás? ¿Qué onda Kevin? Bienvenido al directo No manches Yo no sé por qué Sí güey Yo no sé por qué No este Es que mira Aquí se Hace cuenta Que yo bien estúpido Y que cierro La cafetería Pero me quedé Afuera de la cafetería Dije No vamos a ver Sí güey Yo no sé por qué No este En lugar de ponerse A discutir Si me puedo venir contigo Claro bro El código es Y A X L Y F Ahí lo puedes ver en pantalla Ahí le entras Ah ya la están iniciando A ver aguanta güey Cancela No ya inició F A lo siguiente entras bro Vale Te lo prometo Uy a huevo A huevo A huevo ¿Quién fue el cabrón Que me mató? Ahora qué pedo Güey ahora qué pedo ¿Por qué ha salido a otro lado? No Tengo todas las misiones En electricidad Quieren el juego Que me mató A ver Funado No sé quién es aquí Pero bueno Vámonos A ver Creo que todos Se fueron allá Electricidad o algo así ¿No? A ver Mira 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 Ahí está el rufles Vamos a ver cómo Que hacemos su misión Vamos a ver cómo Que subimos archivos Aquí Simón ya A ver Simón si fue para la derecha Cualquier cosa Puedo decir No pues es que Es ese güey ¿Hora? ¿Están por Discord? Sí bro Estamos por Discord A ver si quieres Mándame mensaje Por Instagram y ya ¿Qué pedo? Yo estaba con ¿Quién? Yo mira Yo nada más puedo decir Que o sea A Sammy Y estaba diciendo En el directo A Sammy me crucé con él Y se fue para A donde se encontró El cuerpo Y yo venía Bueno yo me lo crucé Ahí abajito Y dije si sube Y ese güey reporta algo A lo mejor él lo mata Y ahí venía diciendo Eso güey Porque me quedé haciendo Una misión de archivos De hecho me puse Ahí junto a él No me mata Sí güey ¿Hora qué pedo? Sí porque Yo me paré ahí Junto al Sammy Porque tenía una misión De archivos Y ya después Él se fue por otro lado Y yo dije Si reporta el Sammy O sea si Además reporta alguien Es él porque va solo ¿Eh? O sea ahí donde ¿Dónde se llama ahí Sammy? ¿Dónde estábamos abajo Güey? ¿Dónde nos cruzamos? No sé güey Es que es abajo Pinche misión ahí Es que me crucé Con el mismo En electricidad Era atrás güey Yo voto al Sammy güey Porque no mames Ese güey reportó No iba solo A ver Es que dijiste Tu ubicación güey No mames ¿Para qué la dices? Ese güey Ya la cagué Quise inculpar Ese güey Ah si es cierto Si no voten a ese güey Que yo voté al Sammy Me voy a pegar al Sammy Güey Me voy a pegar al Sammy Si me muero es el Sammy A ver No mames Ah Hijos de su puta madre No mames Al menos maté a ese pendejo güey No vuelvo a hablar culeros No vuelvo a hablar No mames Nada más dices algo Y luego lo hago güey A ver Vamos a sabotear Y de hecho no le saboteé El sabotaje La electricidad No mejor este Si le pica la electricidad Ahorita que la vayan a arreglar Y es que la escuela no mata güey Nada más se queda así como pendejo A ver Ahorita vemos que pedo Por eso mi nombre es Funosite Porque no mames Nada más Cualquier cosa Yo güey Yo digo que la luz Es ese güey No mames Que mamada güey Ahorita que cargue eso Ya nada más que arreglen La luz Y la electricidad A la verga Marlita bienvenido al directo ¿Cómo estás? Ey 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 Nadie la Ah ya la arreglaron ¿Ahora qué pedo? Ya van a echar la escuela Te envié Ah va va A ver aguanta Déjate paso el Discord ya Y lo tuyo Y ahora sí ¿De qué me perdí? Pues de que me Funaron güey No mames Me Funaron Y cuando justamente se movió Se fue la luz Ahora sí Ahora por quién voto Pues el rojo güey El rojo me dijo que Está aquí en el stream güey ¿Cuál es el Discord? Este No sé si me tengas en Instagram Messenger y ya te paso el Discord Ya para que puedes unirte Ah si no Kevin es compa mío Ahí este Igual está en el directo Ahorita ya en la siguiente partida Lo ponemos El rojo no es güey Diría ya chinguesumad Es el Squally Al Chile ya quieren que Entregue a mi compañero Ya para que se acabe rápido ¿Entregue a mi compañero Ya para que se acabe rápido o qué? ¿Sí o no? Al Chile es el churro güey Porque está inculpando Dice güey Es mi compa A ver si lo votan Sí güey Dice Mándale mensajes en Instagram A Rudo Lo encuentras como Rudo Así Dice Ay para que te pase El Discord Gracias a mí Gracias Es un buen administrador Los mames culeros Votaron al Al rojo Si era ni postura Qué ojetes güey Ni era güey Ni era A ver ahorita vamos a ver Para dónde se jalan todos Vamos a dejar que se vayan A ver qué pedo Quién es marca A ver Nada más requiero que esté uno por acá A ver Vamos a hackear aquí Ah Ahí está Ah no Fue la iluminación güey Lo que hackeó Es que si contesto Se va a ir Se va a ir el Stream Voy a cerrar las puertas A todo lo que da Güey Chingue su madre Puertas 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 Ahí está Puertas güey Puertas A ver No Oigan Yo no soy el impostor En serio Nada más Sus últimas palabras Del brother Güey Que diga Dice Dice Es rojo O sea todavía Dice Se mamó tu compañero Dice Ahora Por quién voto Es rojo Yo no soy Yo soy tripulante Dice Oigan Yo no soy el impostor En serio Chale No terminé Dice F A ver Qué tranza ¿Ora? Chiragazón Ese güey Se teletransportó Bien Bien Es cual Bien Tres Ya no llegaron Estoy Güey El Samy Debería estar muerto No Qué mamada Güey El Es cual Ya debió haber Ganado Ah Sí Deja que pase El tiempo Güey Y ya O sea Tú vota Es cual Y vota El memo Y el memo Es cual Y ya Güey Ya Supongo Que va a ganar No manches Lo mató El Es cual No No mames Güey Lean Las últimas Palabras Del rojito Güey Y dice Ahora por quién voto Yo no soy Yo soy Tripulante Oiga yo no soy El impostor En serio No Es por rojito Güey Yo no era Y dice No manches Me funaron Y yo no era El impostor Eres el verde Güey Bueno pues Ganaron Los impostores Es cual Y vendió A su propio Compañero Que joto Ahorita que me toque Güey No A ver Aguanten Tantito A ver Ah creo que Tenía un micrófono muteado Tenía un micrófono muteado Aquí Invita Ah mándame un mensaje Por messenger Güey Y te mando El discord Para que tú Ahorita ando Inviendo el discord Que pedo Güey Ya A mi igual Güey Sálganse Y ya Vuelva a crear otra Churros No reinicen el juego Y vuélvanla a crear Churros El comercial De Coppel A ver Güey Si güey Ya es otra Porque yo me salí ¿O siguen en la misma? Ah bueno Haz otra Haz otra Aguanta Va a crear otra Va a crear otra Y se voy por un pan de muerto Ah perro Invita güey ¿A poco tú ves Tienes pan de muerto? Yo luego Al siguiente día Que quitaron la ofrenda Me lo chingué Güey Pan de muerto A ver Cámara güey ¿Ya pasaste el código? Ah es este Vincent Es el marleto Es el marleto Ya lo mandaste A ver ¿Qué región igual Norteamérica? Ya lo vi Ya lo vi Díctenme el código Ahí dictan el código Güey Somos 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Somos 8 en el Discord Dice Hola bro AMZ Yete Bienvenido Directo bro ¿Cómo estás? Volví Pantuflas Dice Soy el Kaneki Dice Disfruté metiéndome en su partida Pensé que querías Este El Discord Güey Si no Jalate otra vez ¿Cómo le dan a los güeyes Para caminar hace poquito? Venetrator ¿Qué onda güey? Sí güey Dice Y hola ¿Qué tal chicos? Amigo Rudosite ¿Qué onda Carlos? Jala tal Amón güey Dino vez Ahí está el código güey Región Norteamérica Cámara A ver Voy a pasar lista Silencio Silencio Cagada A ver Samuel ¿Estás? A ver Dice Soy el que hacía directos En Amlet Ah ¿Qué onda bro? ¿Y qué onda? ¿Ya no haces o qué? ¿Qué regiones? Norteamérica A ver A ver Sammy ya está Churros Espérate A ver hijos de su puta madre Si no los muteo a todos Güey Tenías que esperar a alguien más ¿Quién te dijo que le iniciaras? A huevo Soy impostor Con el Ah A huevo Güey Siempre aparezco así Dice mi rudo ¿Qué onda querido? ¿Cómo estás? A ver Ahí está Ah sí Yo te voy a matar A Squally Güey Chingo su madre Unos Creo que aquí Acá hay algunos documentos A huevo Ya se botaron la energía Mata a ese güey 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 ¿Lo mató? A huevo A huevo A huevo Repórter Ahora que onda ¿Quién está hablando? Ay Memo Se ve Funado Se viene el Memo Funado El Memo era mi compa Dice No bro, ya no hago por lo de la cuarentena Dice, pues nos reunimos en una casa Uy, y luego bro, entonces ya nos salen por la cuarentena Sí, güey, fue primero en dar like a tu video A huevo, gracias al güey Es la mamada, hijo Uber Vota Ya, vota Uber F F Todo por funar Hello Vota al Uber Calla peruano Ya, vota Uber Es el Memo Es el blanquito F ¿Qué pedo? ¿Por qué me botas a mi Uber? A ver A ver A ver ¿Qué onda, güey? A ver Alguien me mató Alguien me... ¿Quién me está haciendo stream sniping? Ya escuché, güeyes Dice Hasta que se te da El gusto de ser impostor Sí, güey A ver No sé quién es el que me está haciendo stream sniping Pobre güey Ya, mutencia, güeyes Descubre no está silenciado A ver Según esto dice que acá tengo una misión A ver Ah, ya se muteó Dice Hey, ¿me saludas, porfa? Saludos para Sad Boy, bro Saludos de parte de Rodo No sé cómo te llames así en la vida real Sino para este... Poder... ¿Cómo se llama? Ah, no, es que güey Ya sabe quién soy Para poder... Este... Mandarte saludos a tu nombre así real Pobre güey Te tengo que matar, güey Ya, güey Ya sabe quién es Ya sabe quién soy, güey Ya sabe que soy el impostor Comunicación saboteado ¿Alguien se salió, güey? Hola, Agnus ¿Qué cuentos quedan, güey? Sí, güey ¿Dónde estaba el cadáver? ¿Me saludas? Por favor me llamo Gonzalo Saludos para Gonzalo ¿Mande? Ah, no Venía conmigo el rojo, güey El rojo se me despegó Y de hecho yo me le despegué Porque pensé que iba a matar Ay, pero no, güey Se me despegó ¿Cómo sabes que no? Se metió por una alcantarilla o algo así Yo digo que el rojo Pero yo ni lo vi Nada más pueden hablar Los que están vivos Dice No, se me calla El pan Uber ya sabía Uber ya sabía, güey Uber ya sabía Y de hecho quería matar al Uber Pero dejen él Métanse otra vez A ver Ahí les va No, ¿por qué, güey? No, porque la distancia De muerte está Ajá Ah, es que yo tengo mi internet Lento, güey Lo siento Pero ves mi Bueno, luego ves la repetición, güey Y sí se ve Dice A perro También estás en YouTube Sí, güey Te digo ¿Quieres jalarte? Ya Te paso el Discord por Messenger Pero manda mi mensaje Güey, ya me suscribí Gracias, bro, por suscribirte Es grande, bro Es grande, Gonzalo Espérate, todavía no lo inicies, güey Y voy a pasar código Ah, que la verga contigo ¿Quién es el admin de la sala, güey? El chile El chile Esta va a empezar la pena Pero el chile es el chulo Pues ya la iniciaron A ver Aguanten ¿Quién es el anfitrión de la sala? Nadie si no pasa a irme Y crear otra ¿Quién es el...? ¿Quién creó la sala? A ver Sí, yo sí entré Nada más que este... Les estoy preguntando Que quién es el anfitrión de la sala Para que... Se espere ¿Quién es? Simón Yo creo que la próxima, sí Sí, porque no sé quién es el anfitrión Nada más luego, luego la inicia, güey A ver, ¿qué pasó, güey? Ah, no Tiago 2 El rojito A ver, el rojito, ¿qué onda? Me llamo Gianfranco Dice, gracias por el saludo Saludos para Gianfranco, bro Ídolo, capo Gracias, bro Yo no puedo jugar Estoy diciendo unas cosas Ah, baba, no te preocupes, bro ¿De quién para Pagroupa? ¿Te suscribiste a mi canal? No, güey, ya estabas suscrito desde antes Dice... Yo soy el admin Acá son la gente chida, Simón Acmin ¿A quién va a votar, güey? A ver, dice... Amarillo Amarillo Si está inculpando Si está inculpando al amarillo Lo sacamos ahorita al rojo Si lo está inculpando Pobre churro Te chingaron ¿Cuál es tu compañero? A ver, dinos tu compañero Dinos tu compañero Es el blanco Dice, porque es puto Ah, ¿el blanco te mató? Dice, ¿a quién le gustaría una rusa? No manches No manches Qué mamada, güey A ver Ya, mutense A ver Ah, se mamó Dice Ah, me cerré la puerta, güey Qué mamada Es la mamada, Guillermo Guillermo es el memito Es el memo A ver Acá creo que tengo una misión, ¿no? Aquí Subir este pinche fusible F por el impostor Sí, güey Me voy a matar No No, me cerré la puerta No me mates, bro No me mates No lo hagas, compa Ahí está el cabin A ver Aquí vengo el rojo y yo Vimos juntitos A ver Yo voy para arriba A ver Usar Eso Tengo el simón, dice, bro A ver Estaba el rufles A ver Es aquí Tun, tun Tun, tun, tun No me voy a ver qué onda Tun, 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 tun Tun, 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 tun Asustado Ah, no Correle, Kevin Vámonos a la verga Voz de peruano Así, güey Molestan a ese man con voz de peruano Ah, esa cosa está acá Vayan a ese lado Yo voy a este lado De acá Corran, 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 corran Y dice A ver Ah Ah, ya lo desactivaron Ah, es que yo pensé que esta misión Era la que me marcaba A ver, qué onda Ahí está Conocimientos de electricista Aplicados Eso es todo Qué pedo Es que se andan desmuteando ahí Y pues desmuteados así en parte ya no se puede ¡No! A ver Vamos, 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 vamos Corre Ábrete pinche puerta Eso es todo Ah, qué la fregada ¿Quién está molesto y molesto con el reactor? Dice ¿Me escuchan? Este Pues ahorita hablas y dices Rudo, soy marlito y ya ¿Va? A ver Vete para abajo, a ver Allá Ahí va, Escuál ¿Quién está cerrando las puertas, güey? Dice Soy el Vincent Ah, ya, ya A ver, ahorita hablas, güey Es que Se escuchan varias voces Y no dejan hablar, güey Oh, qué la fregada ¿Quién es? Pues datos son chidos, dice Los peruanos A ver A ver A ver ¿Por qué? Porque estaba en un motor Estaba en un motor Y con él Y entonces me salí del motor Del cuarto del motor Y se cerraron las puertas Y ya no me sé qué Y es que se están cerrando todas las puertas Al mismo tiempo No dejan escapar de nada ¿El rojo? Yo soy el que te está sauteando un chingo Y no sé si eres tú, güey Ya me abonaron A despertar mi celular Entonces, ¿a quién votamos? ¿A quién votaron? ¿Al rojo? Entonces el rojo, pues Azul, soy yo Una hamburguesa de mango y pepino Con queso, güey Reglas no ser spam Y no darse de vergazos en el chat Exacto Son chidos Pues cámara, votenle Falta que votes a mí Kevin Van a votar al rojo, ¿no? Ah, entonces se va a tener que acabar el tiempo, güey ¿Quién sabe por qué muestra que no has votado? ¿Qué mamada, güey? Sí, yo creo que eso es por ese men Es que entró el rojo, güey Y ya empezó a fallar el juego, güey ¿Quién sabe quién sea? Yo creo que sí ¿Quién dijo que hacía la sala? ¿Quién dijo? Es el churros A ver si se me nera No mames, no era el impostor, güey A ver, ya Luego lo vas a botear, güey Bro, quiero jugar Este... Pues te digo Mándame un mensaje por Instagram O por Messi Y ya te paso el Discord Sin problemas A ver Es que en teléfono me cuesta moverme Ahí está Debo venir juntos ¡Ah! No se despeguen Pero le dan mensaje Porque algunos No se pueden unir al Discord Es que ese es el problema, bro Que debe ser por Discord Porque por mensaje como que no es muy bueno Pero pues ahorita vemos ¿Va? No os preocupéis ¿Sale? A ver, vengo con el rufle Es que no se estemen Es que quién sabe Quién sabe Porque no está matando A ver, yo digo que es el Uber El churro está Jaquí, 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 güey A ver ¡Ah! ¡Qué mamada! Es ese güey Nada más esperaba que se me despegara el Uber No me la esperaba, bro ¿Ya repararon? ¿Quién sabe dónde es eso? Gonzalo manda el mensaje en Instagram A Rudo Lo encuentras como Rudo Este, la S es minúscula a mí Pero bueno No importa Es el naranja Pero pues no mames No te pueden ver, güey Eh, güey Ahí se encuentra en mi cadáver ¿Está arriba? ¡No, Kevin! ¡No! ¡No lo hagas, compa! A ver, ahí está ¿Quiénes quedan en pie? ¿Queda Uber? ¿Queda Kevin? Eh, fe, ya ganó ¡Ah, qué mamada! Ese men nada más esperaba que se me despegara Uber, güey A ver, este ¿Quién creó la sala? ¿Quién creó la sala? Sale, pues Mandas el código por Por el Discord Simón Mandas el código por Discord Pero no va a jugar con Discord Uy, bro Dice Al próximo directo Pues bueno Ya si hay cupo Pues ya entra Dice, bueno Lo de side Dice Va con S en minúscula Sale, pues ¡Métanse a la nueva sala! A ver S-U-V-Z M-U-V-F Cámara Cámara Métanse a la sala El código está ahí en Discord Es el que acaban de enviar Voy bien rápido F-U-V-F F-U-V-F Va, va, va Y nos vemos, pues Ah, güey, ahora sí Vamos a jugar bien, güey Ya se fue No, creo que el hacker Todavía sigue Todavía sigue No, es que el que nos estaban cerrando Era el churros, güey Era el que estaba moleste y moleste A ver A ver, habla otra vez Creo que sí se escucha Simón Váyanla entrando ¿Quién es Tiago? No, el de la sala no es S-U-V Es el nuevo Es el de El que está comentario fijado Porque es que Decisieron la sala S-U-V-Z-M-U-V Sí, ya creamos otra Es que no sé quién era el anfitrón de la otra Y le decía Espérate Y Se huepe en eso Está ahí en Discord Simón es ese, güey ¿Quién es el morado, güey? Un tal, Memo Buenas tardes A ver, ¿qué onda? Vivo hola, dice Ahí está ¿Quién es el morado, güey? ¿Quién es el morado? Ah, ya, ya, ya Sale, a ver Ya, iníciale Iníciale, iníciale Cámara, muteados Muteados, a ver Ojalá todo salga bien ¿Cuánto puso que me van a matar primero? Ya, muteense, güey A ver Vamos a ver qué onda Están llegando mensajes Pero ¿quién sabe quién sea? A ver Se me quedó en el rojo El hacker A ver qué onda ¿Antes? ¿Quién es? ¿Se vende quién es de antes? ¿Comunicaciones está saboteado? Que no me maten No lo hagan, compas A ver Tenemos que arreglar las comunicaciones ¿Hay alguien? A ver ¿Dónde está eso? Es por aquí Por aquí Esta Es que cuando hagan comunicaciones Desaparecen las misiones Llenamos esto Dice El que adivine mi auto de perfil Le regalo una manzana Es un No sé, güey Iba a decir un minicúper Es que no lo veo bien F ¿Y quién es el antes? ¿Quién está inculpando? A ver ¿El naranja? ¿El naranja? Ya, pues que me mató hace rato Estos güeyes Yo estoy ahí esperando que alguien vinienta ¿Cómo te llamas? La 2N No, está el... Yo puse la azul oscuro porque lo vi ahí en... Si no dejé la azul oscuro era tú, ¿oyó? Saco Ya si no votamos al Gael Yo le dije que acababa de llegar al cuarto No, ya yo no voté Ahorita lo funamos, ahorita lo funamos Lo funamos No, yo no soy, se los juro, se los juro Es él, es él Mira, me voy a extracidad y que me maten Ya, ahorita, apuntense A ver, lo bueno que yo vengo por aquí Cámara, a ver Vengan, vengan Me adivinen A ver, ahí está Ahí está, el rector normal Cámara A ver A ver, ¿quién dijo el que vio en cámaras? ¿Quién era? ¿Y quién dijo que estaba en cámaras? No, pero ¿quién eres el que estaba en cámaras? ¿Tú, Vincent? Tú estabas en cámaras ¿Y quién más dijo que estaba en cámaras? Sí Sí ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Ya se caerán, ya Ya, al Gael, güey Y inculpó al Uber Rodri, bienvenido en directo, ¿cómo estás? Oje, Rodri Dice Ya ves por los 700 Sí, bro, ya Casi ¿Qué onda? Ah, va, va, va Ahorita si no furamos al Rufles No mames, si era, güey A ver, vámonos Morado, eh Cuidado con el morado Es que yo creo que si no voy a seguir, eh Porque, pues, no Así no se puede O sea, si yo estoy así solito Pues me matan y nadie lo ve A ver, vamos, ¿qué onda? Vamos por acá abajo A ver este men Ya anda arreglando ¿Tengo misiones aquí? Sí Ahí está Arreglenle, güey Ahí está Rufles Tiago El morado Vincent A ver Vamos a aguantar aquí A ver como que me voy Vamos a ver Tengo que llenar aquí de nuevo Vamos acá Ahí sigue ese, güey ¿Por qué sigue ahí? A ver, ¿qué onda? ¡No! ¡Repórtalo, güey! ¡Repórtalo! No, qué mamada No, nada, sí era el Sammy Ok, ok Antes de decir algo Vi Ah, cuando Acá anda a poco ¿Ah? ¿Ah? Es nada Vi Amorado Y vi A lo Una de sus tres Y de naranja nomás Me hizo ¿Tú eres seguro? Sí, yo estoy en la administración ¿Quién es esta administración? Yo Es el ¿Quién es la administración? Dice WTF Me llegó un mensaje bien raro Decía Regálame diamantes Y yo contesté Si trabajamos Dice Si trabajos Maldito inútil Notarás la diferencia Los diamantes eran del Free Fire Qué mamada No, mames No, mames No, era ese güey Es que el impostor votó por él Güey No, mames Acá tengo una misión 9, 8 Ya valió esto Ya valió esto ¿Quién es? Chale, la cagué ¿verdad? El Rufle No, mames No, mames No vi cómo lo negoció Es el Rufle El blanco El blanco Me mató enfrente de ese men Y ese men dice Es que no sé quién fue Sí güey No hay problema ¿Quién es ese men de antes? A ver, pues No sé si alguien más va a entrar De uno está bien Porque ya de dos Como que es muy rápido Sí, pero es que de dos Sí matan muy rápido Güey Porque como no reportan mucho ahorita De uno está bien Ya inícale De uno está bien Digo lo mismo por dos Mutense, mutense No me tocó güey ¿Por qué no me toca nunca? A ver Yo digo que si lo van a ir a ver Yo digo Si no, pues ya La iluminación A ver ¿Quién hackeó eso? ¿Qué pedo? A ver, vamos Con la esperanza de que haya otro Y lo maten A ver ¡Horra! ¿Qué pedo? ¿Horra? ¿Qué onda? Dice que es el azul Dice el azul Dice el Azul ¿Qué? ¿Por qué yo? ¿Quién fue el que estaba arreglando la luz en la electricidad? Yo Yo iba llegando a electricidad ¿Por quién votaron? ¿Por quién votaron? ¿Por quién votaron? Esquipeamos Pues sale Mejora cuando veo que Rudolf hace directo y YouTube no me avisa ¡Uh! ¡F! ¿Vas a entrar o qué, Brian? Pues cámaras, muteados A ver Dice Manos, no sé qué decir Dice Se me acabaron las ideas Ahí yo aquí chocando contra la pared Otra vez la luz, ya Deja de joder, güey Con tu pinche luz A ver A ver qué onda Dice A ver Ya se muteó por fin Ya me muteó Bastante normal viniendo del YouTube Simón Vamos por acá A aventar esto Fua Listo Corran Nada más hay un impostor, güey Pero no manches ¿Quién sabe quién sea? Y es que de un impostor matas así muy despacio Es que el papi YouTube no me quiere No No mames Es que mamada A ver ¿Por qué me cierras? A ver Ahí está Vámonos Mataron al rojo Exactamente, güey Yo digo que sí es el azul, eh Yo digo Ajá Y salió la basura Ajá Ahí sí se vio Yo no soy ¿Quién estaba conmigo? Memo y quién más Y Samuel, ¿no? Ah, el Sammy Entonces Todos nosotros tres no somos Eh Yo digo que sí es el azul fuerte, eh Yo digo ¿Qué dicen ustedes? ¿A quién votaron? No mames Azul fuerte O sea, la ver ahorita ya Muteados A ver qué onda Dice Día importante para los amantes del Nefort Speed Salió Nefort Speed 2010 Remastered Ah, no manches Todavía ahorrando para comprar ¿Pues cuánto cuesta, qué? Que esos güeyes no se mutean Sí, güey Hacke aquí donde estamos nosotros No hay pedo Ahí está el Kevin Y yo le arreglo acá Usar Eso es todo Talgael Mimito Tengo una misión en electricidad Temen de antes A ver Saca mi misión Fua Vámonos Me hace falta una acá arriba Ahí va Kevin y Memo Muy bueno Y de hecho el asesino no mataba a nadie ¡No me mates! ¡No me mates! Ahora sí, mátame Ya tengo todas mis misiones hechas Talgael A ver qué tranza Vamos a buscar más gente Si tienes misiónes te sigo Ah, mira Tiene su escáner Dice Yo diciendo que no ¿Hola? Y de hecho tú ibas con el morado, ¿eh? Sí, es cierto Yo te vi que ibas con el morado Entonces, ¿quién es? Sí Él se había ido con el morado Yo estaba con él Ah, no Yo estaba con él, Sammy Sí, es cierto El azul fuerte votó al Rufles, ¿eh? Así que, pues, ojo A ver A ver, voy a seguir al Rufles Porque la neta el Rufles no es No está aquí Terminando tu escáner, amigo Dice Yo diciendo que no volveré a gastar dinero Necesariamente después de comprar A Rambo en MK11 Y una semana después Sale el nuevo COD Dice Me veo en la obligación de comprar La versión deluxe de 70 Dólares, no manches Simplemente una huevo Y si conozco peores ¿Dónde se fue el Rufles? Ah, está acá A ver, cámaras Miren en mis amigos Miren en mis amigos cámaras ¿Por dónde se lo metieron? Sí, güey Uh A ver, sí, ya el blanco Porque nosotros íbamos juntos ¿Algo que decir, Kevin? Algo que decir, bro Yo creo que ya mucho texto Mucho texto ya El blanco Pues nosotros tres estamos juntos Es el blanco Yo vi al Rufles hacerse el escáner Si él venía conmigo GG A ver, dice Conozco buenos que Para comprar el iPhone 12 Que es lo mismo Dice que el 11 Pero es encargador Ah, no mames No, yo no lo escuché Es que tienen que mutearse Tienen que mutearse GG, bro GG Sí, inícale Inícale La última Tengo que ir a cenar Ahora sí, muteense ya todos Muteados Y no me toque impostor Qué mamada ¿Por qué hago hasta acá, güey? Llegaron que esa potasio Dice iPhone 12 iPhone Igual a iPhone 10 Esos las suman dos Al nuevo 10 Y ya de nuevo iPhone Pro ¿Qué dice? Ahora qué pedos Saquen a ese güey ya Dice iPhone 12 Igual a iPhone 10 Solo le suman dos Al diez Y ya nuevo iPhone Perros Dice sí Ya voten al rojo Dice Dice que es el morado, güey Dice que es el morado Dice que es el morado Y que existe ese güey, ¿no? No, sí, bueno 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 No, no, no No, no No, no No, no No Ya, güey Ahora sí, a seguir jugando Muteados, hijos Eh, yo tengo la misión de la basura Si quieren ver Venga conmigo El que tiene iPhone es puto Dice No 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 Android forever Dice No No A ver Aquí Tun, tun Tun, tun, tun Aquí Dice me salve Verga Ya no sé cuál era Creo que era así, ¿no? Ah, mira, sí Le atiné A ver, electricidad ¿Quién la arregló? Kevin la arregló Eh, Kevin No me descuides Está La primera, perro Creo que está nada más De subir el fusible Simón El gael no es Porque sí se tardó el tiempo Adecuado para hacer las misiones A ver acá A ver acá ¿Qué anda? A ver así ¡Saco! Me salvé Dice Me sirve No me sirve ¿Ora? A ver ¿En dónde? Sí, güey Es que A ver, aguanta Yo estaba con Con el ¿Quién era? Era Kevin Y Rufles, ¿no? Que estaban junto de mí Ahí éramos tres Ay, el rolón No, no, no Estabas haciendo una misión No sé a quién voté, güey Camisa Movistar Para Dice Camisa Movistar Contrato en el plan De veinte pesos Al mes Y se volverán guapos Qué pedo Ya, sí, no es memo Yo digo que si es el morado Entonces Si es el morado A ver ¿Qué onda? A ver Yo digo que si es el morado, güey Dice Ya acabé de trapear Y limpiar el piso Si ya puedo ver Tu directo A huevo, huevo Oye, güey ¿Cómo te fue con tu video? ¿Qué onda? Ah, el rato Repárale ahí, güey Yo voy a repararle acá el código Pinche vuelto No me mates, memo Ah, ya arreglaron Güey, qué mamada Memo salió por acá A ver A ver, ahí está el Kevin Sandy Comunicaciones Tengo uno A ver No me mates, memo No lo hagas, compa No lo hagas A ver qué hace A ver qué hace Comunicaciones Lo sabotearon A ver qué pasa ¿Y el Sammy? ¿Dónde anda? ¿Dónde se fue ese men? Ahí está, ahí está Ahí está ¿El Sammy quién sabe dónde ande? A ver qué onda Tenemos que desabotear esto Hasta aquí no arregló Este men El Sammy Bien Sammy Me sirve De hecho mi última misión está acá Está aquí Dice Se va la luz Dice En mi caso automáticamente yo Modo noche activado Algo Algo Me jala de Algo me jala la camisa En media oscuridad Yo You died Game over No mames Entendí la referencia Güey Qué pinche miedo Entonces Imagínate que sí te pasa eso Que la noche se te vaya la luz Así Te levantas tantito Y algo te Te jale la camisa Güey No mames Qué pinche miedo Dice Movistar y su 560 de ping Pues por eso Por eso todos quieren que se cambie A Movistar No hay ventas Hijo Qué pedo Qué estás haciendo ahí memo Cámaras O qué ¿Quién desapareció en el Ok Almacén Ok ¿Quiénes están acá? Hay tres acá arriba No No hay nadie ¿Alguien me marcó alguien? Es nada Es nada Es nada Ok No, 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 no Celeste Que tienes que decir tu defensa Porque yo de ahí te vi salir Y Pues yo sí lo que es Celeste A ver A ver Es Celeste A ver A ver Este me está creyendo Echando la puta No A ver A ver Espérate Yo venía de electricidad Yo venía de electricidad Y justamente tú me venías persiguiendo Hasta el morado nos vio ¿Sí memo? ¿A quién votamos? ¿Tuviste a alguien memo? Debo ¿Me das tus palabras a mí? Vale, a ver Funamos al Celeste Y si no es el Celeste Funamos al Sammy ¿Sale? ¿Qué güey? Tenemos que funar a alguien Por eso pues Yo fui para A ver A ver Yo venía de este ¿Cómo se llama? Bótale Celeste Ese güey Es el Sammy Ahorita tocamos el botón Entonces No mames Era ese güey No, es ese güey Es que lo mismo estuvo conmigo No mames Que enoja aquí Ese güey A ver ya El naranja Funado Güey Yo estaba con el memo Buen de rato El memo Me pudo haber matado ahí Sí güey ¿Qué pedo? No mames ¿Esto es porque no me mataste Memo? El Pepe dice A ver A ver Celeste Le quiero hacer Una pregunta Celeste ¿Por qué? A ver ¿Por qué Si tú estás viendo Lo que yo estoy Arribiendo de ti ¿Por qué me vas persiguiendo? Sí güey Porque quiere Porque puede Dije Güey Me ha dado demasiado Por pecho Ahí se va el Kevin Nos vemos Kevin Cuídate Es por venir un rato Simón Ahí está Te está escuchando Güey Ah mira Santi Te mando saludos El Sammy Simón Comiénzale ya Ya quiero que me toque Güey Qué mamada Está casi en la zona El Pepe Oye Gaté Gaté Ya que cuando andas Se pelotudo Es porque Es una bolota Ya güey Apunté Gaté A ver Vamos a ver Qué onda A la médica Qué mamada Es ese güey Otra vez A ver Che güey Anda jugando Ah esto ya está Aquí viene la electricidad Ese güey se vengó De que yo siempre lo mato No No mames Güey No lo viste Güey No mames No lo viste Corre 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 No mames Qué mamada Qué mamada Ese güey Lo vio Efe bro Sí lo vi Güey Es el Gael Güey Qué mamada No El amarillo No es No mames No mames Te cerró la puerta Güey Un momento Detención No mames Es el Es el Es el Es el Gael Güey Qué mamada Sí güey Es ese güey Sí güey Es ese güey Sí güey Sí güey Siempre me culpa Güey Sí güey Sí güey F F bro Sí güey No mames No mames Qué mamada Qué mamada Güey Cámara Hijos Ahí nos vemos Ahí jugamos Después Buenas partidas Hijos Cámara Me salió La verga Este Pues bueno Amigos Desgraciadamente No pudimos ganar Es que el problema Fue ya que éramos Poquitos Así que bueno Dice Se llama Among Us No Mango Us Yo le digo así Ok Y si no te gusta Pues siempre puede decirte Dice Es humor Pues hay alguien Que pues no lo quieren En su casa Y siempre Vienen a corregir A los demás Cuando pues Nadie les preguntó Vean No mames Pues ya sé güey Así como que dicen Ah no mames Eso está mal güey Voy a corregirlo Nadie me preguntó No mames No sean así amigos No sean así Dice No mames Cállese Dice el Brian Puro Agmin Aquí al respaldar Este Pues bien amigos Yo creo que dice Sí cállese Ya güey Está bien Ya no mames Vale Dice ¿Sos el real? Ok Dígame Le digo Lo siento No había visto tu mensaje Arriba el patriarcado Ya güey Pues ya Es que el problema Es que ya tenemos Poquitos en la sala ¿Sale? Yo creo que a lo mejor Yo mañana no voy a hacer stream Pero ¿Cómo lo compensaré? Subiendo vídeos Así que bueno Dice abajo Los derechos de la mujer No No empieces Así que nos vemos amigos Pues yo creo que este Nos vemos El siguiente fin de semana No creo hacer stream mañana Porque tengo un chingo de tarea Y pues bueno Gracias por haberme acompañado Santi Gracias por haber pasado el código Las claves La región y todo Gracias por haberte aguantado Aquí todo el stream Brian Gracias igual por haber visto el directo Y pues igual a los demás espectadores Por haber venido Nos vemos Cuídense Y pues nada Hasta la próxima Si no son mames Siempre la cago Pues ni que decir Dice No seas mamón Dice Derechos de la mujer En pleno 2020 Debe ser una broma De mal gusto Hola Samis Dice Ok Si no tiene nada más que decir Pues ya váyanse Te la rifaste Santi Ahí el Santi Ahí el Sammy Le manda saludos al Santi Y el Santi Los saluda de nuevo A ver Es que estoy revisando Si alguien más quiso Unirse al Discord Y no le hice caso Ya quítate la máscara Si güey Llegó algún momento De quitarse la máscara Porque ya es toda A ver ¿Dónde le termina? Ah ya vi Ah Este men estaba aquí en Buya Tiago 2 Me venía al directo Dice yo Simón No lo había visto Con razón Yo decía ¿Quién es Tiago? No había visto su mensaje De Buya GG Simón Ahí A la otra A ver si puedes Conectarte ahí a Discord Para que te crean Porque es que tú Como no tienes Discord Pues ya ahí vale Ahí no No se dan cuenta Amigos No manches Ya 646 subs De verdad amigos Muchas gracias Estamos a nada De los 650 Adiós Adiós Un gusto Haber jugado con ustedes A ver si pronto Vuelvo a aprender stream Porque la verdad Ahorita si voy a estar ocupado Yo creo que ya después Ya voy a estar un poquito Más desahogado Si es así Yo creo que No sé qué hora Se les haga cómoda Para poder jugar Amigos No sé si posterior a las 5 de la tarde O qué hora El Tiago era el del stream sniper Pues yo creo bro No sé Pero pues bueno De hecho ahí en mi canal de Buya Creo que igual está En mi Instagram No sé Pero Tiago está aquí en Buya En fin Yo creo que si se me da un cupo En la semana Para poder este Streamearles Pues ya Ahí le streameo Estoy Hago directos igual En una plataforma Pero son de Call of Duty Pero no sé si quieren ir a verlos Yo creo que si tiene éxito Pues ya Ahí digo ¿Dónde? ¿Vale? Todos los días En la noche ¿En la noche a partir de qué hora? ¿En la noche como a qué hora? Es la gran pregunta A ver Déjame cambiar el nombre Rudosite Rudosalino Mames Ah no se puede poner Pangman Qué mamada Dice como siempre Ah ok Entonces a la hora de siempre Pues bueno Ahí nos vemos después Yo creo que igual El otro fin de semana O igual Entre semana No sé Porque últimamente Voy a estar ocupado Como lo sé Pues porque ya vienen Mis exámenes Hay que estudiar Hacer proyectos Y pues bueno Más que nada Hay que centrarnos Ahí para el examen Así que se me cuidan amigos Nos vemos Ahora si ya es toda Wey